Hoy, nos adentramos en las sombras de lo desconocido, donde los barcos desaparecen sin dejar rastro y las zonas misteriosas desafían las leyes de la ciencia. Acompáñenos en esta montaña rusa de intriga mientras exploramos las escalofriantes historias que se esconden tras el Mar del Diablo, el Triángulo de las Bermudas y otros reinos sobrenaturales. Prepárense para un viaje a 20 lugares inexplicables. 20. El Triángulo de las Bermudas No se puede hablar de misterio sin mencionar el Triángulo de las Bermudas, sin mencionar el misterioso Triángulo de las Bermudas, este legendario lugar no necesita presentación. Ya sabes todo lo que hay que saber, pero por si acaso, o si solo necesitas un repaso rápido. El Triángulo de las Bermudas, una región vagamente definida en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, ha estado envuelta durante mucho tiempo en el misterio y la especulación. Conocida por su inquietante reputación, esta extensión triangular ha sido testigo de la desaparición inexplicable de numerosos barcos y aviones a lo largo de los años. Aunque los escépticos atribuyen los incidentes a fenómenos naturales y errores humanos, persisten las dudas sobre la validez de tales explicaciones. A lo largo de los años, se ha informado de la desaparición o pérdida de varios barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, las estadísticas concretas y las cifras exactas son difíciles de precisar debido a varios factores. Se han encontrado muchos incidentes que han causado la destrucción del Triángulo de las Bermudas. Tener explicaciones lógicas, como errores humanos, problemas de navegación y condiciones meteorológicas adversas. Una de las desapariciones más famosas asociadas al Triángulo de las Bermudas es el incidente del vuelo 19 en 1945, en el que cinco bombarderos de la Marina estadounidense se desvanecieron durante una misión de entrenamiento. Otro caso notable es la desaparición del SS Cyclops en 1918, un barco de Collier con una tripulación de 309 tripulantes. Hechos reales anclan la mística del Triángulo de las Bermudas. Las desapariciones se han producido en condiciones aparentemente normales y sin angustia, señales o restos encontrados. Las teorías van desde anomalías magnéticas y erupciones de hidratos de metano hasta la influencia de la corriente del Golfo. Aunque el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en sinónimo de misteriosas desapariciones, es fundamental abordar el tema con ojo crítico. Las investigaciones sobre casos concretos suelen revelar explicaciones convencionales, y el índice global de incidentes en la región no es significativamente superior al de otras zonas del mundo muy transitadas. Sin embargo, a medida que avanza la ciencia, surgen nuevas preguntas que cuestionan nuestra comprensión de este desconcertante fenómeno, puede la ciencia explicar definitivamente los sucesos del Triángulo de las Bermudas, o esconde la región secretos que escapan a nuestro conocimiento actual. A medida que nos adentramos en los hechos, el enigma se profundiza, invitándonos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de este notorio tramo de océano. Si le ha parecido interesante, espere a oír lo que viene a continuación. 19. Descifrando las enigmáticas líneas de Nazca Enclavadas en las áridas llanuras del sur de Perú, las líneas de Nazca son un antiguo testimonio de la creatividad y el misterio humanos. Grabado en el suelo del desierto, estos gigantescos geoglifos han desconcertado a científicos, historiadores y arqueólogos durante décadas. Fueron creadas por personas que hacían depresiones o incisiones poco profundas en el suelo del desierto, eliminando los guijarros y dejando al descubierto la suciedad de distintos colores. La mayoría de las líneas atraviesan el paisaje en línea recta, pero también hay diseños figurativos de animales y plantas. La longitud combinada de todas las líneas supera los 1.300 kilómetros. Utilizando drones, los arqueólogos descubrieron entre 80 y 100 nuevas figuras en los años anteriores a 2020, y creen que aún quedan más por descubrir. El misterio se agrava a medida que los investigadores se preguntan por qué el pueblo Nazca, que habitó la región entre los siglos II a.C. y VI a.C., fue el primero en descubrir los restos de Nazca. Creaban estos intrincados diseños que sólo podían apreciarse desde arriba. Teorías aparte, las líneas de Nazca siguen cautivando, dejándonos reflexionar sobre los motivos y el ingenio de una civilización perdida en el tiempo. Mientras navegamos por los enigmáticos patrones de las líneas de Nazca, las preguntas persisten. ¿Eran mensajes a los dioses, mapas celestes o algo más allá de nuestra comprensión actual? Sobrevolando las enigmáticas líneas de Nazca en Perú, nuestra búsqueda de antiguos misterios nos lleva ahora a Inglaterra, al emblemático Stonehenge. En medio de las llanuras azotadas por el viento, nos adentraremos en los desconcertantes orígenes de estas colosales piedras erguidas. Preguntándose cómo manos antiguas dieron forma a este monumental enigma. 18. Desvelando el misterio de Stonehenge, Inglaterra. Enclavado en las llanuras azotadas por el viento de Wiltshire, Inglaterra, Stonehenge se erige como un antiguo enigma. Sus colosales piedras erguidas guardan en silencio los misterios del pasado. Compuesto por enormes megalitos dispuestos en forma circular, el origen y la finalidad de Stonehenge han desconcertado durante mucho tiempo a arqueólogos e historiadores. Se calcula que Stonehenge tiene unos 4.500 años, con una construcción que se cree que tuvo lugar entre el 3000 Anticristo y el 2000 Anticristo durante el Neolítico Tardío y la Edad del Bronce Temprana. El monumento evolucionó a lo largo de varias fases que abarcan varios siglos. ¿Cómo hacían los neolíticos, carentes de herramientas avanzadas, para transportar y colocar piedras de hasta 25 toneladas cada una? ¿Qué significado celestial o ritual guió la construcción de este monumento prehistórico? Recientes descubrimientos arqueológicos sugieren que Stonehenge sirvió como lugar ceremonial para los antiguos británicos, y su alineación con los solsticios y los ciclos lunares indica una conexión astronómica. El transporte de piedras desde las canteras a grandes distancias demuestra las notables dotes de ingeniería y organización de los constructores. Al desenterrar los secretos que esconden estas piedras milenarias, Stonehenge nos invita a reflexionar no sólo sobre su finalidad, sino también sobre el profundo ingenio de nuestros antepasados. Las preguntas persisten y nos recuerdan que, aunque las respuestas sean difíciles de encontrar, el viaje al corazón del misterio de Stonehenge es un testimonio del perdurable encanto de nuestra historia humana común. 17. Desvelando las maravillas de la isla de Pascua Frente a las costas de Chile, la isla de Pascua está adornada con un asombroso despliegue de enigmáticas estatuas conocidas como Moai. Estas colosales figuras de piedra, elaboradas por el pueblo Rapanui, han planteado profundas preguntas a arqueólogos e investigadores sobre sus métodos de construcción y transporte. Orígenes poco claros. Los métodos empleados por los Rapanui para tallar y transportar estas enormes estatuas siguen siendo un misterio. Los Moai, tallados en ceniza volcánica comprimida, varían de tamaño. Los más grandes alcanzan alturas de más de 9 metros y pesan hasta 80 toneladas. Puzzle de transporte Uno de los aspectos más desconcertantes es el transporte de estas enormes estatuas a través del accidentado terreno de la isla. Las teorías van desde el uso de trineos de madera, cuerdas y mano de obra, hasta la sugerencia de balancear las estatuas hacia adelante en un movimiento de marcha. Sin embargo, los detalles concretos escapan a una explicación definitiva. Preguntas sin respuesta. ¿Qué motivó a los Rapanui a invertir una inmensa cantidad de tiempo y recursos en la construcción de casi 900 Moai? ¿Cómo desarrolló una sociedad relativamente aislada los conocimientos de ingeniería necesarios para proyectos tan monumentales? A medida que nos adentramos en los misterios de la isla de Pascua, los Moai son silenciosos testigos de una civilización cuyos monumentales logros suscitan más preguntas que respuestas, obligándonos a explorar sus entresijos. De su antiguo ingenio. Mientras reflexionamos sobre los secretos que se esconden tras los colosales Moai de la isla de Pascua, asomando en testimonio silencioso, nuestro viaje ahora navega hacia el mar del diablo. ¿Qué misterios se esconden bajo las olas, donde innumerables barcos han desaparecido sin dejar rastro, desafiando nuestra comprensión de las enigmáticas fuerzas que gobiernan esta peligrosa franja del océano? 16. Navegando por el mar del diablo. 16. Navegando por el mar del diablo. El mar del diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón, se erige como un misterio marítimo en el océano Pacífico. Se extiende desde la costa japonesa hasta las islas Bonin y abarca las aguas al sur de Tokio. Conocida por una serie de desapariciones de barcos y aviones, esta desconcertante extensión plantea interrogantes sobre las fuerzas que actúan en sus profundidades. Los misterios se desvelan. El mar del diablo, llamado así por sus agitados mares y su espeluznante pasado, lleva mucho tiempo cautivando la atención de la gente. Acontecimientos inesperados, como fallos técnicos bruscos o la desaparición de barcos sin enviar una señal de socorro, han avivado las conjeturas sobre la presencia de entidades paranormales. Examen científico. Aunque el mar del diablo está rodeado de historias, los científicos también buscan soluciones más lógicas. Algunos han sugerido que las desapariciones podrían deberse a causas naturales, ya que la zona es propensa a la actividad sísmica y a las erupciones volcánicas submarinas. Aún así, sigue habiendo interrogantes, por lo que se sigue investigando sobre las anomalías que siguen existiendo en esta misteriosa zona. Profundidades inexploradas. En el mar del diablo, ¿qué obliga a los barcos a desaparecer por completo? ¿Existe un enigma marino que encierra secretos fuera del alcance de la ciencia, o puede la comprensión científica explicar adecuadamente los fenómenos de los que se ha informado? Las preguntas persisten a medida que nos adentramos en el misterio del mar del diablo, dificultando nuestra comprensión del vasto y a menudo confuso mundo marítimo. Quince. Mohenjo-Daro, Pakistán. Mohenjo-Daro, joya de la antigua civilización del Valle del Indo, floreció hacia el año 26-0 antes de Cristo, en lo que hoy es Pakistán. Famosa por su avanzado urbanismo, la ciudad mostraba un intrincado sistema de cuadrículas, edificios de varios pisos con fontanería interior, y una sofisticada red de drenaje, testimonio de una vida urbana primitiva sin parangón en su época. Alrededor de 19.0 A.C., Mohenjo-Daro se enfrentó a un enigmático declive, lo que llevó a su abandono. La razón exacta del abandono de Mohenjo-Daro sigue siendo uno de los misterios perdurables de la arqueología. Se han propuesto varias teorías, pero ninguna se ha demostrado definitivamente. Algunos estudiosos proponen que la propagación de enfermedades infecciosas pudo provocar el abandono. Se han encontrado indicios de problemas de salud, como anomalías esqueléticas, pero la relación directa con la enfermedad sigue siendo especulativa. Los cambios en el curso del río Indo, o los cambios en los patrones monzónicos, pueden haber provocado cambios en la disponibilidad de agua, que afecten a la sostenibilidad de la ciudad. Se han observado indicios de inundaciones y de un desplazamiento gradual del río hacia el oeste, aún no existe una explicación única y concluyente. A pesar de las continuas investigaciones, la compleja interacción de múltiples circunstancias convierte el abandono de Mohenjo-Daro en un misterio irresistible que pide que se siga investigando el colapso de la antigua ciudad. Dejando atrás los misterios de Mohenjo-Daro, nuestro viaje toma ahora un emocionante giro hacia el escalofriante enigma del cráter Potomsky, en Rusia, donde una extraña formación geológica plantea interrogantes que resuenan en la naturaleza siberiana. 14. El cráter Potomsky, escultura enigmática de la naturaleza. El cráter Potomsky. Enclavado en los confines de Siberia, Rusia, el cráter Potomsky se erige como una enigmática formación geológica, cautivando a científicos y aventureros por igual. Descubierto en 1949, este peculiar montículo, parecido a un cráter volcánico, es difícil de clasificar. El origen del cráter Potomsky sigue sin estar claro. A diferencia de los cráteres de impacto típicos, carece de los signos reveladores de un impacto de meteorito. Las teorías van desde un proceso geológico único hasta los restos de un antiguo volcán. La peculiar forma del cráter Potomsky, a menudo comparado con un colosal huevo de piedra, alimenta las especulaciones sobre su origen artificial. Los científicos debaten si se trata de una maravilla geológica natural, o de un resto de actividad humana o extraterrestre. Expediciones y estudios siguen desentrañando los misterios que rodean a esta anomalía geológica. A medida que nos adentramos en el corazón de la naturaleza salvaje de Siberia, el cráter Potomsky nos llama, invitándonos a descifrar los secretos ocultos en sus antiguos contornos. 13. El Bosque Torcido. Enclavado en el oeste de Polonia, el Bosque Torcido es un paisaje surrealista que desafía las normas de la naturaleza. Se caracteriza por una masa de 400 pinos de formas extrañas, cada uno con un agudo 90 grados en su base. Este bosquecillo ha desconcertado a científicos y visitantes por igual. La razón de esta curvatura uniforme sigue siendo un enigma botánico. Diversas teorías proponen desde la intervención humana hasta condiciones de crecimiento únicas, pero no se ha llegado a un consenso. Mientras exploramos los sinuosos senderos del Bosque Torcido, abundan las preguntas. ¿Fue el cultivo humano o alguna fuerza natural la que dio forma a estos árboles? Algunos lugareños creen que, durante la Segunda Guerra Mundial, la explosión de proyectiles de artillería hizo que los árboles se comparan. Sin embargo, esta teoría carece de pruebas sólidas, y la cronología parece incoherente con la edad de los árboles. Algunos especulan que durante el crecimiento temprano de los árboles, posiblemente en el años 20 o años 30, los humanos los moldearon deliberadamente. La finalidad de tal manipulación, ya sea por motivos mobiliarios o artísticos, sigue siendo incierta. Es posible que los árboles experimentaran una rara combinación de mutaciones genéticas, composición del suelo y factores ambientales durante su crecimiento inicial, dando lugar al característico patrón de flexión. A pesar de estas teorías, el verdadero secreto del Bosque Torcido sigue siendo difícil de desvelar, lo que aumenta la mística de este fenómeno natural único. Las investigaciones científicas en curso pretenden desvelar el misterio y dar una explicación definitiva a las peculiares formas de estos árboles emblemáticos. 12. Las luces de Hess Dahlen. Las luces de Hess Dahlen son un enigmático fenómeno que brilla en el cielo nocturno del tranquilo valle noruego de Hess Dahlen. Una serie de sucesos brillantes que desafían cualquier explicación sencilla, han fascinado a lugareños y científicos por igual, desde principios del siglo XX. 19-80s. Los testigos describen desde destellos brillantes hasta orbes flotantes, lo que desencadena un viaje de investigación científica. A pesar de las numerosas investigaciones realizadas, el origen de estas luces sigue siendo incierto. Podría tratarse de gas ionizado, plasma o reflejos de los faros. Las teorías abundan, pero ninguno ofrece una respuesta definitiva. La participación activa de la comunidad aumenta la fascinación. Científicos y aficionados colaboran para rastrear y registrar estos acontecimientos de otro mundo. La pregunta de qué poder desconocido desafía nuestra comprensión del mundo natural, pintando el cielo nocturno con luces escurridizas, persiste mientras contemplamos la vasta oscuridad de Hess Dahlen. 11. Los lagos rosados de Australia. Enclavados en los indómitos paisajes australianos, los lagos rosados, lejos de ser un truco de película de Barbie, son una auténtica maravilla en el salvaje oeste del país. Con más de 10 de estos lagos repartidos por toda la región, surge la pregunta. ¿Cómo puede producirse un fenómeno tan cautivador en múltiples lugares? Esta desconcertante maravilla tiene su origen en la singular química del lago. Para que un lago adopte la tonalidad rosada, debe ser un lago salado. Cuando hace calor, la interacción de las algas y el agua con la sal, transforma el agua en un vibrante espectáculo rosa. Un proceso aparentemente sencillo que suscita complejas preguntas sobre la convergencia de la sal, las algas y las condiciones ambientales. Para aumentar la intriga, estos lagos no tienen tonalidades estáticas. Sufren transformaciones dinámicas, pasando del lila al brillante color chicle a lo largo del día y variando en las distintas épocas del año. He aquí el giro. Mientras estos lagos muestran su encanto rosado, el misterio se profundiza. ¿Cómo puede mantenerse un fenómeno tan sorprendente y por qué estos lagos, aparentemente inalterados por el tiempo, nos cautivan con sus tonalidades siempre cambiantes? A medida que nos adentramos en la química y las maravillas naturales de los lagos rosados, las preguntas persisten, invitándonos a explorar los entresijos científicos que se esconden tras este cautivador espectáculo australiano. Tiones, Barabar Caves. Antiguos secos en la piedra, enclavados en el terreno rocoso de Bihar, India. Las cuevas de Barabar son un enigmático testimonio de la artesanía antigua y su significado espiritual. Fueron talladas en granito durante el Imperio Mauryan, en torno al siglo III a. C. Estas cuevas han desconcertado a historiadores y arqueólogos por igual. Las superficies pulidas y detalles exquisitos. Lo que desconcierta a los expertos es el nivel de sofisticación alcanzado con las limitadas herramientas disponibles en aquella época. Construida para monjes budistas ascetas, la finalidad de la cueva va más allá del mero refugio. La cueva de Lomas Rishi, parecida a la arquitectura de madera, plantea interrogantes sobre la inspiración que hay detrás de diseños tan poco convencionales en una estructura excavada en la roca. ¿Por qué encargó el emperador Ashoka estas cuevas y qué rituales o prácticas se desarrollaban entre sus paredes talladas? Mientras exploramos estas antiguas cámaras subterráneas, las cuevas de Barabar susurran historias de una época pasada, invitándonos a desentrañar los misterios que esconde su abrazo de piedra perdurable. 9. Gobekli Tepe, pilares del antiguo enigma, en el sureste de Turquía. Gobekli Tepe se erige como una desconcertante maravilla arqueológica, desafiando nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Construido alrededor del 96-0 a.C., Gobekli Tepe es anterior a la llegada de la agricultura. Desafiando la cronología convencional del desarrollo humano, el yacimiento está formado por enormes pilares en forma de T. Algunos alcanzan casi los 5 metros de altura y pesan varias toneladas. Estos pilares están intrincadamente tallados con relieves de animales, incluidos zorros, serpientes y pájaros, así como símbolos abstractos. Gobekli Tepe se considera un lugar ritual o ceremonial. El objetivo de la construcción de este tipo de estructuras complejas sigue siendo objeto de especulación. Su finalidad sigue siendo objeto de especulación, con teorías que van desde las ceremonias religiosas a un lugar de reunión para diferentes grupos. El propósito de Gobekli Tepe sigue siendo difícil de alcanzar. A diferencia de otros templos o asentamientos posteriores, su construcción es anterior al lenguaje escrito conocido, por lo que los arqueólogos han tenido que descifrar su significado, a través de sus tallas simbólicas y su disposición arquitectónica. La existencia de Gobekli Tepe nos lleva a reevaluar nuestra comprensión de las primeras sociedades humanas. ¿Ha oído hablar alguna vez de una cascada con su propia llama eterna? Acompáñenos a desentrañar el misterio de las eternas cataratas de llamas en Nueva York, donde el agua se une al fuego. Y el origen de este perpetuo resplandor plantea preguntas intrigantes sobre las fuerzas que dan forma a nuestras maravillas naturales. 8. Eternal Flame Falls. En el corazón del parque Chestnut Ridge, Nueva York, se encuentra la cascada de la llama eterna, un cautivador salto de agua que desafía las expectativas. Lo que hace que esta maravilla natural sea realmente extraordinaria, es la llama perpetua que parpadea detrás del agua que cae en cascada. Alimentado por una misteriosa fuga de gas natural, el origen de esta eterna danza entre el fuego y el agua sigue rodeado de misterio, planteando preguntas intrigantes que desafían nuestra comprensión de las fuerzas en juego. La naturaleza perpetua de la llama añade una capa de fascinación a este pintoresco escenario, invitándonos a contemplar el delicado equilibrio de los elementos. Entonces, ¿cómo mantiene la fuga de gas natural una llama perpetua detrás de la cascada en la que cae esa llama eterna? ¿Y qué impide que la llama perpetua se apague con el agua en cascada de la cascada? En las llamaradas eternas, una fuga de gas natural de las rocas cercanas, es la fuente de la llama eterna. El metano se produce cuando la materia orgánica se descompone debajo, y sube a la superficie a través de las fisuras de las rocas. La llama perpetua se crea cuando el metano se inflama al entrar en contacto con el aire libre detrás de la cascada. Porque la llama está detrás de la cascada, hay una zona protegida donde la intensidad de la caída del agua es menor. El agua no apaga la llama debido a esta zona protegida, lo que da lugar a un cautivador contraste entre el agua que fluye y el fuego. Para comprender los posibles efectos de las alteraciones del medio ambiente o de la actividad humana sobre la llama eterna, los investigadores vigilan de cerca el lugar. Los investigadores siguen de cerca la evolución de las aguas. Destaca la necesidad de los esfuerzos de conservación para mantener el frágil equilibrio que permite que perdure la llama eterna. La obra maestra de la naturaleza se despliega en un espectáculo fascinante, superando las expectativas y preparando el terreno para una aventura inolvidable en el corazón de una maravilla acuática sin parangón. 7. LA TETERA DEL DIABLO. La tetera del diablo. En el parque estatal del juez C.R. Magni, Minnesota, ofrece un desconcertante misterio acuático. Aquí, el río Brulle se divide, con una rama que desaparece en la enigmática hervidero del diablo. La pregunta persistente. ¿A dónde va el agua? Su inexplicable desaparición ha confundido a los científicos. A pesar de los esfuerzos por trazar su recorrido, el Devil's Kettle guarda su secreto. Una teoría muy extendida sugiere que el agua del Devil's Kettle vuelve a unirse al caudal principal del río Brulle a través de canales subterráneos o pasadizos subterráneos. Sin embargo, la trayectoria y la ubicación exactas de estos canales siguen siendo inciertas. Otros investigadores especulan con la posibilidad de que el agua sea absorbida por rocas porosas o fracturas bajo la superficie. Esto podría crear una vía oculta para el agua, lo que le permite volver a unirse al río aguas abajo. A pesar de estas teorías, la caldera del diablo sigue sin tener una explicación definitiva. Que deja intrigados a los investigadores y da pie a estudios científicos para desentrañar el misterio de dónde desaparece el agua en este enigmático accidente natural. 6. Cano Cristales, el arco iris líquido de Colombia. En el corazón de Colombia, escondido en el Parque Nacional de la Serranía de la Macarena, se encuentra Cano Cristales, un río famoso por sus impresionantes colores vibrantes. El fenómeno del arco iris líquido se produce anualmente cuando una planta acuática única, Macarena clavijera, sufre una transformación fascinante. En cuanto a los factores medioambientales, la contribuyen a este espectáculo anual. ¿Y cómo converge el delicado equilibrio de la luz solar y la vida acuática para crear esta obra maestra de la naturaleza? La metamorfosis de Cano Cristales está impulsada por la interacción de la luz solar, agua y la Macarena clavijera. Durante el periodo de floración, las vibrantes tonalidades de la planta acuática reflejan y refractan la luz solar, creando un caleidoscopio submarino que cautiva los sentidos. Cuando la planta florece, el río se transforma en un fascinante despliegue de rojos, rosas, amarillos y verdes. Ganándose Carno Cristales, el poético apodo de «El río que huyó del paraíso». Mientras exploramos el encantador Carno Cristales, el arco iris líquido nos invita a desentrañar los secretos ecológicos que se esconden tras esta transformación anual. Dejándonos con preguntas que resuenan en los verdes paisajes de Colombia. Lo mejor está por llegar. Quédese mientras exploramos en detalle los misterios iluminadores del Mekong. 5. Las bolas de fuego Naga. Al caer la noche a lo largo del río Mekong, se despliega un espectáculo místico, las bolas de fuego Naga. De las profundidades del río surgen orbes radiantes de color rojo y naranja que ascienden hacia la oscuridad. La causa de este fenómeno etéreo sigue siendo rodeado de misterio, suscitando tanto la investigación científica como la veneración cultural. Testigos. Hipnotizado por los orbes brillantes. Cuestionan el origen de estas manifestaciones luminosas. ¿Son el aliento de la mítica Naga, la serpiente guardiana del río? ¿O tal vez obra de entidades espirituales que vigilan estas aguas? El escrutinio científico se cruza con el folclore local, ofreciendo hipótesis que van desde los gases naturales, organismos bioluminescentes. Todavía, la aparición sincronizada de las bolas de fuego Naga, desafía una explicación definitiva. Mientras los científicos profundizan en las condiciones atmosféricas y la composición geológica del río, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué fuerzas convergen para que nazcan estas cautivadoras luces? Las bolas de fuego Naga no están aisladas en el Mekong. Se han registrado fenómenos similares en todo el mundo, desde el Golfo de California hasta el río Ganges. Estas misteriosas luces, desafían la comprensión convencional. La naturaleza recurrente de estos acontecimientos celestes, suscita una pregunta más amplia. ¿Cómo se alinean las condiciones naturales y atmosféricas para crear tales despliegues luminosos? A orillas del Mekong. Al presenciar las bolas de fuego Naga, el aire nocturno teñido de interrogantes, nos invita a desentrañar las dimensiones científicas y culturales de este misterio celeste. A orillas del río místico. 4. Esferas de piedra, Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica, elaboradas por los Dickies, datan de la época precolombina. Se calcula que estos notables artefactos fueron creados entre el 600 y el 150 de Pentecristo, lo que hace que tengan más de mil años. El tamaño de las esferas oscila entre unos pocos centímetros y más de dos metros de diámetro, y en su mayoría están hechas de gabro. Un intrusivo fanerítico, máfico, roca ígnea similar al basalto, con algunos ejemplos de esferas de caliza y arenisca. Se esculpían martilleando cantos rodados para darles una forma esférica tosca con rocas más densas, y luego se terminaban puliendo la superficie de la piedra con arena. El objetivo de su creación, y los métodos empleados para tallar estas esferas de granito con notable precisión, siguen sin conocerse. Las esferas permanecieron olvidadas durante mucho tiempo, hasta que fueron redescubiertos en el... En la década de 1930, la United Fruit Company despejó la selva para plantar plataneras. A pesar de su importancia histórica, las esferas de piedra se enfrentan a problemas de conservación debido a factores medioambientales y a las actividades humanas. Los esfuerzos de conservación pretenden mantener la integridad de estos artefactos antiguos, al tiempo que se abordan cuestiones sobre su contexto y significado cultural. 3. El Templo de Ain Dara y las gigantescas pisadas de los dioses. En el escarpado paisaje del noroeste de Siria, el Templo de Ain Dara se alza como una maravilla arqueológica. Sus colosales huellas de piedra que conducen a un antiguo misterio, se remontan a la Edad de Hierro, alrededor del 13.0 Antiristo. Este lugar sagrado está adornado con intrincadas tallas y un notable conjunto de pisadas gigantes que evocan preguntas sobre la finalidad del templo y las creencias de sus constructores. También se especula a quién está dedicado el templo. Ain Dara pudo estar dedicado a Ishtar, diosa de la fertilidad, o a la diosa Astarte. Una de las características más desconcertantes es un par de huellas gigantescas en la entrada del templo, cada una de las cuales mide más de un metro de largo. La finalidad de estos pasos, ya sean simbólicos o representen una presencia divina, sigue siendo especulativo. ¿En qué se inspiraron los antiguos constructores para incorporar elementos tan colosales? Como ocurre con muchos sitios antiguos, el significado cultural y religioso del Templo de Ain Dara no se ha descifrado del todo. La ausencia de inscripciones o documentación clara desafía a los investigadores a desentrañar los rituales y prácticas específicos asociados a este espacio sagrado. 2. LA ISLA SIN RETORNO La isla de Embetene, que significa sin retorno en la lengua local, sigue siendo un enigma inquietante en el corazón del lago Turkana. Kenia, esta pequeña isla, de apenas varios kilómetros de ancho y largo. Tiene el peso de las supersticiones locales, que lo consideran un lugar maldito que disuade de cualquier asentamiento humano permanente. En 1935, el explorador inglés Vivian Fuchs se embarcó en una expedición geológica a esta desconcertante región. Los científicos Martin Shefflin y Bill Dyson, del grupo de Fuchs, se propusieron explorar en Betene, pero desapareció misteriosamente sin dejar rastro. A pesar de los grandes esfuerzos de búsqueda, incluido un avión sobrevolando la isla, nunca se encontró rastro alguno de los hombres perdidos. La desaparición de Shefflin y Dyson, no hizo sino acrecentar el misticismo que rodeaba a Embetene, consolidando su ominosa reputación como el... ISLA SIN RETORNO A lo largo de los años, exploradores, científicos, y los lugareños se han acercado a la isla con cautela y temor, respetando los enigmas inexplicables que persisten en su desolado paisaje. En la isla Batene, con su trágica historia y su importancia cultural, sigue siendo un testimonio de las fuerzas desconocidas que envuelven ciertos lugares en el misterio. Los ecos de los exploradores desaparecidos perduran, perpetuando el aura enigmática de la isla, y dejando tras de sí un capítulo sin resolver en los anales de los secretos del lago Turcana. 1. CUEVA DE LOS CRISTALES, MÉXICO Obra maestra subterránea de la naturaleza La Cueva de los Cristales es un fascinante mundo oculto que se encuentra bajo la superficie de Naica, un pequeño pueblo minero del desierto mexicano de Chihuahua. Esta maravilla subterránea, con la que se tropezó en el año 2000, alberga algunas de las mayores cuevas en la oscuridad, y más puros cristales de yeso jamás descubiertos en la tierra, creando un increíble paisaje subterráneo. La mina Naica, famosa por sus abundantes reservas minerales, alberga la Cueva de los Cristales. Los notables cristales de yeso de la cueva son una rareza geológica. Algunos pueden alcanzar longitudes de hasta 12 metros y pesar muchas toneladas. Los científicos están fascinados por las circunstancias que llevaron a estos cristales a crecer hasta alcanzar tamaños tan enormes. Debido a las duras condiciones de la cueva, explorarla es una tarea difícil. La cueva se encuentra a unos 300 metros bajo la superficie, donde la humedad oscila entre el 90 y el 99 por ciento y pueden alcanzarse temperaturas de hasta 58 grados centígrados. Este mundo subterráneo es tanto más misterioso, cuanto que la exposición prolongada del ser humano es imposible sin trajes especializados debido a las circunstancias extremas. La técnica exacta por la que se formaron los cristales sigue siendo un misterio para los geólogos. Se cree que crecieron en entornos hidrotermales ricos en minerales durante miles de años. El enorme tamaño y el estado inmaculado de los cristales plantean la cuestión de qué combinación especial de contenido mineral, presión y temperatura permitieron su extraordinario crecimiento. Esta obra maestra subterránea, oculta bajo el árido desierto mexicano, nos invita a contemplar los misterios de las profundidades cristalinas de nuestro planeta. ¿Cuál de estos misteriosos lugares le ha parecido más intrigante? Sus opiniones serán bienvenidas en los comentarios.